hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el ES4185 este reloj pertenece a la familia Nelly y les comento las características es un reloj con caja de acero inoxidable en un color oro rosa lo vemos hermoso dial blanco con todos los indicadores también jugando el mismo tono oro rosa vemos luminiscencia de manecilla de horas y minutos medida de caja de 34 milímetros resistente al agua 30 metros movimiento de cuarzo y un cristal mineral antirreflejante además de su correr de piel color arena con cierre de hebilla está hermoso este modelo la relación precio calidad tremendísima es decir lo que pagamos recibimos mucho más muy bien vamos a medir el tamaño de la correa muchos clientes nos piden este dato y se mide donde inicia el cierre de hebilla el último agujero de ajuste y es de 19 centímetros el tamaño de la correa verificamos el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 34 milímetros de tamaño de caja hermoso me encanta cómo combina el oro rosa con el color de la piel que es color arena le da una combinación y una elegancia tremendísima muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral antirreflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es esto es para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento me encanta este grabado que tiene aquí el el dial color rosa ya lo dijimos manecillas con luminiscencia de horas y minutos hermoso elegantísimo el diseño le va muy bien a la correa de piel llegamos la correa cierre hebilla firma de fósil por aquí volteamos seguimos revisando otra firma de fósil tapa trasera con datos técnicos que nos da fósil del reloj piel que es muy genuina seguimos revisando volteamos hermoso este modelo muy bien vamos a programar el reloj y en este caso solamente sacar la corona en la posición 1 ya podemos ajustarla voy a sacar la corona ahí ya salió y vamos a dejar este reloj a la 145 listo guardamos la corona y este reloj ya está programado y listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos dcm store punto net por favor búsquenos en la red y este reloj incluye una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil que voy a pasar a modo de ejemplo dos modelos de cajas y digo a modo de ejemplo porque fósil siempre nos cambia los diseños de las cajas ya por último tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio aún mejor si no lo hayas me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo mail y el siguiente punto es que hacemos el bios express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estar excelente o mejor aún suscríbete a nuestro canal